Chinito RM número 10 Mira lo que dice querido estudiante Escúchame y observa, dice Yo tengo el doble de la edad que tú tenías Acá no están participando personajes Aquí están participando chicos La persona del yo y la persona del tú Estamos de acuerdo yo y tú Dice, yo tengo La palabra tengo, habíamos estudiado chicos al inicio Entonces indica una idea en el presente Yo tengo la edad que tú tenías Ah, yo tengo Ah, pero no, 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 el doble Entonces si tú tenías X Por acá mi amigo, ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? Pues va a ser 2X, ¿me estás entendiendo? Espero que sí Espero que sí Pero miren, fíjate, 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 fíjate ¿Cómo me están dando los datos? Los datos ya no te dan en sentido vertical Ahora te dan en sentido de aspa Oh profe, qué bonito Qué bonito profesor, te estoy entendiendo Mira por acá, atiéndeme y escúchame Mira, mira, date cuenta Si los datos te dan en sentido de aspa ¿Qué hemos quedado? Hemos quedado chicos que se aplica pues la suma ¿De acuerdo? Muy bien, pero antes Profe, todavía no lo coloques en los datos de acá Tienes que completar con la condición que te están dando Mira por acá Dice, yo tengo, presenta el doble de edad que tú tenías Hasta ahí correcto Cuando yo tenía la edad que tú tienes Atiéndeme Cuando yo tenía pasado la edad que tú tienes Presente Lo voy a colocar un rato chicos Asterisco Yo sé que muchos maestros lo colocan Y, Y, cálmate por favor hijo mío Tú cálmate hijo mío ¿Sí? Mira lo que voy a hacer No voy a colocar Y Ni asterisco Sino solamente es una señita Diciendo que son iguales Ahora la consulta Mira lo que voy a hacer Mira ¿Qué hemos quedado? Si los datos me dan en sentido Aplica la suma Mi amigo mío Mira por acá ¿Cuánto suman estos dos? 3X Si acá suma 3X Aquí también que debe sumar 3X ¿Qué cantidades iguales suman 3X y razona? 1,5 No te conviene Entonces empieza a multiplicar Por 2 Por 2 Me encanta la idea Ahora sí profesor Mira ¿Cuánto se convertiría 4? ¿Cuánto es acá 2B? Sigue siendo el doble No cambia nada Mira acá 4 más 2 es 6 Si acá es 6 Acá también ¿Qué debe ser? Debería ser 6 Y yo te pregunto ¿Qué cantidades iguales suman 6? ¡Profe fácil! Ah, ahora sí 3X por acá Y por acá mi amigo mío ¿Qué también? ¿Qué también? 3X Oh profesor Chimito Qué chévere Qué bonito profesor ¿Ve? Ya está mi amigo mío Ya está Ahora Vamos a seguir planteando Pero cuando tengas Tengas, tengas, tengas ¿Qué tiempo es? Futuro Tengas Acá Tengas La edad que yo tengo O sea Yo tengo 4X Te está diciendo que acá también vas a tener 4X ¿Estamos de acuerdo? Dice Cuando tengas la edad que yo tengo La suma de nuestras edades O sea, te está firmando chicos Aquí Aquí, 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 aquí Dice La suma de nuestras edades será 63 Acá la suma va a ser 63 años Profe, pero me falta esto Profe, un rato, amigo mío Un rato, mira Date cuenta acá, mira No, no, no tienes No Puedes completar, hijo mío Acá es 4 Acá es 4 4 más 4 8 Dime A 3 ¿Cuánto le falta para 8? 5 Entonces quiere decir Chicos Que acá Chicos Me da cuánto para acá 5X O sea Si acá es 8 Acá también debes sumar 8 Como era 3 Para 8 ¿Cuánto falta 5? Por eso es 5X Ve, ya está Ya lo tengo todo Ahora mira lo que me están diciendo Mira acá Dime La suma de estos dos Te dicen que es 63 Entonces suma de 5X más 4X Mi amigo mío Me da pues 9X Muy bien 9X igual a 63 Mi amigo ¿Qué puedo sacar para acá? Fácil Para acá Suas Suas No, novena Obviamente, ¿no? Chicos Novena de 9X Pues sería X O no, hijo mío Novena de 63 Mi amigo Mi amigo Me parece que es 7 Correcto Hasta ahí todo chévere Mi amigo mío Ahora lo estoy diciendo Hallar la suma De las edades actuales Haya Haya Profesor A un costadito Me está pidiendo El yo Más quién Más quién Más el tú Hijo mío X vale 7 El yo en el presente Tiene 4 por 7 Que sería 28 Ya está Mi amigo mío Acá por acá Mi amigo mío Lo colocamos 28 Más Más el tú 3 por 7 O no es así 3 por 7 Reemplazando Hijo mío Es 21 Entonces chicos El tú Tiene cuánto por acá 21 ¿Se entendió la idea o no? Y ya está Mi amigo mío ¿Cuánto sería 28 Más 21? Profesor Me da 49 Y ya tengo la solución A esta pregunta Querido estudiante ¿Vieron o no vieron? Me parece que sí Hijo mío Qué bacán Qué chévere ¿Ve? ¿Tiene qué chévere? No